Hola, soy Lleira de la generación del 85 y bueno, yo no he sido la mejor alumna, de eso no puedo presumir, pero sí de haber captado unos valores que han sido fundamentales para mi desarrollo tanto personal como profesional. Ese espíritu de superación, de saber que las cosas no siempre salen a la primera y que no pasa nada, que lo importante es seguir intentándolo y poner el esfuerzo y el amor en aquello que a uno le apasiona, eso lo aprendí en el colegio. Además, por supuesto, el idioma me ha abierto muchísimas puertas, he podido estudiar una carrera en inglés, he podido desarrollarme de manera profesional en todas las partes del mundo, sintiéndome como en casa, eso me ha dado una seguridad de mí misma imprescindible a la hora de poder seguir creciendo a nivel laboral y personal. Y bueno, pues ahora mismo tenemos una pequeña productora, mi marido y yo, y además creamos contenido para redes sociales, no tiene nada que ver con lo que estudié en su día, aunque siempre he pensado que todos los estudios me han dado una base para estar donde estamos ahora mismo, pero sin duda alguna, aunque no es lo que estudié, es un sueño hecho realidad.